Buenos días, doña Tere. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y esta delegación unisex, ¿a qué se debe? Bueno, doña Tere, es que veníamos para pedirle a ver si podía cooperar con nosotros en una noble causa. Sí, doña Tere, porque hay algunos compañeros de la universidad que no tienen muchos medios económicos y por eso hemos decidido darles una ayudita. Me parece muy bien, los felicitos. ¿Y cómo piensan ustedes ayudarlos? Bueno, vamos a hacer una función musical. El promotor de esos espectáculos ha hablado con una de las maestras. Hay un teatrito en la universidad y nos las va a prestar. ¿Y quién es el promotor del espectáculo? Yo, por supuesto. Doña Tere, vamos a cobrar la entrada dos dólares y con que vengan 500 personas les conseguimos mil pesos. Y doña Tere se va a llenar, se va a llenar, porque la gente de publicidad está haciendo una promoción. Tremenda, pero tremenda. Todo el mundo se va a caer de espalda. ¿Quién es el agente de publicidad? ¿Quién? Yo, por supuesto. No cabe duda. No cabe duda. Y bueno, ven acá una cosa. Y entonces yo encuentro que es una gran idea, una magnífica idea, presentar una función musical. Muy bien, me parece muy bien, sí. Y las muchachas van a salir y todo. Sí, sí, me parece muy bien. Sí, Claritillo, vamos a montar un grupito musical y se va a llamar Las Chiringas. Las Chiringas. Ajá. Sí. ¿Las Chiringas? Sí. Sí. ¿Las Chiringas? Sí, eso, eso que huele a eso, eso de Las Chiringas. ¿Y ese nombre por qué? Pues porque vamos a hablar bien alto en el firmamento artístico. Ah, sí. Sí. ¿Esto les aseguró el agente de publicidad? Sí. No, doña Tere, fue el director artístico. Ah, bien. ¿Y quién es el director artístico? Vamos a ver. Caramba, yo, doña Tere. Ah, tú también. Yo ayer me lo empezaba a imaginar. Bueno, vengan acá. ¿Cómo ustedes quieren que yo coopere? Bueno, mire, doña Tere, nosotros no tenemos dónde ensayar. Y hoy el coreógrafo nos va a montar la rutina del baile. No me digan quién es el coreógrafo, déjenme adivinar. Ok. Sí. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Qué raro, qué raro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, una cosa, ¿y ya pensaron dónde van a ensayar? Pues nosotros tenemos pensado, este, que como el comedor es así de grande, ¿verdad? Que sería perfecto ensayar ahí mismo. ¿El comedor? ¿Pero qué vamos a hacer con las mesas y la silla del comedor? Pues fácil, doña Tere, sencillísimo. Ajá. Las mesas del comedor las ponemos en la sala. Pero es que no caben, hija. Pues claro que caben, doña Tere, seguro que caben. Sí. Porque para que quepan, ponemos los muebles de la sala en dos cuartos. El de nosotras y el de Betsy. Y ya. Sí, ¿y ustedes? ¿Dónde van a dormir? Este, bueno, pues en la habitación. Continúa la de Xavier y Tito, que está vacía. La habitación. Ah, de al lado. Está vacía. Oh, ni soñarlo. Hasta ahí llegó, mi amor. Ni soñarlo. Dormideras en el segundo piso de securidad. De luego que no. Lo único, lo único que yo podría permitir es que los muebles del comedor los pongan en el cuartito que está detrás de la cocina. Te perdón la interrupción, pero este, esto ya está resuelto. ¿Tú estabas oyendo detrás de la puerta otra vez? Doña Teres, jamás y nunca, ¿por qué usted insiste en eso? Se lo ha dicho 20 mil veces que yo no tengo esa costumbre. Lo que pasó fue que yo fui a ver si el cartero había llegado, ¿verdad? Entonces cuando regresaba, sin querer oí lo que usted estaba diciendo, porque como usted habla tan alto... Me estás diciendo gritona. No, doña Teres, jamás y nunca eso jamás, yo lo puedo decir. Ay, Dios mío. No me estás diciendo gritona. No, no, no. O sea que yo siempre hablo, yo siempre hablo en un tono bajo. Oye, en eso usted tiene razón, ¿sabes? Porque cada cual habla de acuerdo a esa estatura. Gustavo, pero es tan graciosísimo. Mira, no digas más sanganería. Acaba de decirme, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, pues yo hice lo que usted dijo. O sea, yo cogí los muebles del comedor y los puse en el cuartito detrás de la cocina. A ver, pues bien. Entonces, ¿ya tienen dónde ensayar? ¡Ay, qué maldito! ¡Bien! ¡Tremendo! Ya tenemos la... Mira, tenemos la... ¡Tremendo! ¿Ok? Tremendo. Tremendo. ¡Muyo! Un momentito. Enseñar sí, pero sin escándalos. ¡Ay, María! Miren, doña Ceres, el director artístico, Dios te sabe de quién hablo, ¿verdad? ¿Quién es el director artístico? Este... ¡Ah! Pues todo eso me encargo yo. Sí. Todo eso me encargo yo. ¡Vayan, vayan! No, pero otra cosa. Otra cosa. Deja que usted oiga la música. Ajá. La vea, no. De ver, no, porque de ver es de sojo. No. Digo, de oír. Sí. Deja que la oiga, que se va a caer de espaldas. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pues vamos allá. Y ya sabemos qué. ¡Voy, pues, ya! Pero luego, doña Ceres, el director artístico, ¿qué va? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Sin escándalo, ¿acuérdense? Estos muchachos de hoy en día, ¿verdad? ¿Te quedaste pegado del piso? ¿Yo? Digo, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, sí. ¿Qué pasa, verdad? Que usted sabe que la mudanza esa es un trabajito extra que no entra en el convenio laboral nuestro. O sea, eso yo lo hice a nivel de freelance. ¿Entiendes? Sí, pues yo estaba esperando a ver si usted, pues, se ponía a la altura, ¿verdad? Mira, Tato, ni a la altura, ni a la bajura, porque eso es parte de los deberes tuyos en esta casa. ¿Usted cree que eso también la obra es mía? Sí, yo estoy completamente segura, Tato. No me vengas. ¿Qué es esto? Doña Ceres. Esos son los muchachos que están estallando. ¡Vamos! ¡Que están estallando los muertos! ¡No puede ser! ¡Eh, vamos a ir a la voluntad de veras! ¡Yo no vengo a pasar ridículo! ¡Para eso, para eso, para eso! ¡Yo no vengo a pasar ridículo! ¡No, ya! Te lo repito, es que estoy disgustado. Pues ya no es tiempo, ¿no? ¡No, ya! Estoy disgustado contigo, 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 contigo. Y usted está un poco más aliviadita. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que aquel tiene guille de que toque sin detalles. Mira, tú tienes guille de director de distinto. Ponse ahí a dirigir, que es lo tuyo. Vamos a ensayar. Este tiene guille sin detalles. No, espérate, que te estoy hablando. Te estoy hablando. No puedo hacer nada. Te estoy hablando, espérate, que estoy hablando. Soy director, soy todo lo que yo diga. Y lo hago aquí yo, y me cumplen todo lo que yo diga. No, pero espérate, se me... Ay, Dios mío. Se me callan, ¿ok? Ya, ya. Mira, aquel tiene, espérate, no, déjame hablar. Pero es increíble. Aquel tiene, aquel tiene guille sin detalles. Aquel tiene guille de baterista. Este tiene guille de guitarrista. ¿Y a mí qué importa? Me tocan ahora y me lo hacen bien. Porque si no, lo primero, como así, no los voy a pagar. Ya, ya. De acuerdo, ¿ok? Vamos, vamos, vamos. Ok, dale. Olvídense, vamos. Olvídense, vamos. Todo más, 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 todo más. ¿Qué pasó, doña Tere? Silencio. Tú me haces el favor, ¿tá? Está bien. Silencio y con calma. Este, caramba, doña Tere, pida otra porque en realidad eso no lo sabemos. Quiero decir que me tumban el escándalo. Eso es lo que quiero decir. Mire, doña Tere, usted me perdona, y se lo vuelvo a repetir. Usted me perdona a mí, ¿ok? Porque todo lo que usted está oyendo, es la música instrumental para que venga el animador y presenta la chiringa. ¿Y quién es el animador de presentar la chiringa? Vamos a ver, ¿quién es? Doña Tere, te caes a ver, me decepciono. Que yo te decepciono a ti. Mira, le voy a decir una cosa. ¿Usted se le quedaron ahí para volver a la oficina? Sí. Por eso no vuelvo, ¿verdad? ¿Quién es el animador? El que tiene al frente. ¡Ah, verdad! ¡Ay, verdad! ¿Quién es el animador? Señor, usted me hace el favor de presentar a las chiringas. Las presenta y me tumba la destrucción, la introducción musical de esas que están haciendo. Pero si doña Tere lo están haciendo bien. ¿Lo están haciendo bien? Sí, lo están haciendo bien. Sí, doña Tere, estamos bajándonos aquí. Pero le voy a decir una cosa con franquete, y esto lo digo bendito desde el fondo de mi corazón. Ustedes pueden poner sus brinquitos para ningún lado que van. Pero doña Tere, los menudos... Pero, mi vida, si los menudos brincan más que nosotros y no está malo. ¡Ah! Ahí lo tienes. El menudo te lo echan en el orcillo y brinca. ¡Ah! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Las chiringas vuelan. ¡Vuelan! Las chiringas. Ustedes tienen que estar una cosa delicada, como si estuvieran flotando. Flotando en las nubes. ¡Alex! Toca una musiquita ahí delicada. Le voy a decir algo. ¡No, mira lo que te va a bailar! 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 Yo que estudié 15 años, yo prefiero meterme a basurero, a que meterme a contarles a llevarla por ahí a todos los países. ¡Cómo es! ¡Cómo es! ¡Cómo es! ¡Ah! Oiga, oiga, este, curiosidad que yo tengo. Tiempo, tiempo. Este, eso que usted bailó, este, no es la danza del elefante. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Porque yo siempre que yo entretengo animales, tato, como yo, la misma danza. No por mí. Doña Cede, usted me perdona con todo mi respeto, ¿verdad? Yo soy promotor de espectáculos. Yo soy director artístico, yo soy productor artístico, yo soy maquillista. ¿Ya te ha dejado eso? Que vendo tickets, soy mayer, soy cantante, soy coreógrafo, soy agente de publicidad, soy todo lo que hay en este mundo. Nadie, mira, todo el mundo, me besa los pies. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Oh, grande! Pero le voy a decir una cosa, doña Tere. Ajá. Le voy a decir una cosa bien sincera. Lo que yo vi de usted, lo que hizo ahora, no valía. ¡No está en nada! ¡Ah, yo no estoy en nada! ¡Ah, ahora yo no estoy en nada! Está en lo antiguo, a lo Cristóbal Colón de allá. ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, bien! ¡Qué atrevido! Pues mira, voy a decir una cosa, a ustedes que tienen tanto talento, pues vamos, vamos a ensayar. Pues vamos. Estoy preocupada, porque... ¿Y para cuándo es que ustedes están preparando ese baile? Para esta noche. Ah, bueno, para esta... ¿El debut? ¿Dónde es el debut? Esta noche. Ah, bueno, es... ¿Esta noche? Sí. ¿Pero y qué la hacen aquí, comiendo gocio? Vamos a ensayar, que yo la quiero ver, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! Tiempo, tiempo, tiempo. Doña Tere, de nuevo... Sí. De nuevo le voy a decir que me respete. Sí. Y yo te respeto. Me respeta, con todo mi respeto me respeta. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo estuve 15 años, Sí. 15 años, me he gastado la garganta, he gritado, se me ha caído el pelo de todo. Ah, ¿por qué? Y usted viene aquí nada más a decir, ¿bailen? Sí. No, eso no es así. ¿No es así? Porque yo me sofoqué 15 años, lloré, hice de todo. Porque está muy ajado, sí. Claro, muy ajado. Oye, entonces, una fuerte respeto. Pues yo quiero ver el ensayo. Ok, yo mando, yo mando. Vamos, vamos. Ok. Vamos, vamos. Eh, por favor, miren, con calma, ¿ok? Pero vamos a hacerlo y no grites. Desde la entrada. Música. Ey, 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 espérate, espérate. Música. Vamos a dejarlo. Música, por favor. Música. 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 ¡No, no, no! Música. Música. ¡No, está abierta, abierta! ¿Está todo acá? ¿Ya tú le encuentras a esto? ¿De qué yo le encuentro? ¿Un velorio? Aquí no hay nada. Un velorio. Aquí no hay nada. Yo creo, yo creo que si aquí este show se incorpora, digamos, un baile tap dance a los Fred Astaire. ¿A los Fred Astaire? Mano, Fred Astaire. ¡Fred Astaire, qué pasa, qué pasa! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Fred Astaire? ¿Un zapato? ¿Qué? Dígale quién es Fred Astaire. Bendito, bro, que lo yo sabe. ¿El que bailaba con Ginger Rogers? ¿Qué? Mira, es que nos tenemos que poner a ver Juventus 84 porque estamos que no reconocemos a nadie. Mira la otra, mira la otra, mira niña, mira, niña, mira, nena, 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 atiende. Fred Astaire y Ginger Rogers son más viejos, es más, más viejos que Doña Teres y eso hay mucho que decir. ¡Fred Astaire! Tanto las comparaciones son innecesarias. ¿Usted cree? Bueno, pero yo lo que digo es que este show lo que necesita un tap dance. ¡Vaya! 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 ¡Vaya, diablo! 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 Eso no sirve, ¿no? Brasileña, famosísima, que fue tan famosa que fue Hollywood, hizo películas de Hollywood. ¿En Hollywood? Usted me perdona, pero yo no la conozco. Yo tampoco, yo no sé. Bueno, yo en mi juventud hacía un show al estilo, Carmen Miranda. No es por nada, ¿verdad? No es por ponerme moño, pero la gente me veía y se quedaba en el embajo. Ah, por lo mal que lo hacía era... No, de lo mal que lo hacía, no, de lo bien que me quedaba. De lo bien, la gente se admiraba de aquella cosa tan graciosa y tan latina. El estilo Carmen Miranda. Podríamos hacer una cosa que eso es lo que ustedes debían tener aquí. Pero yo creo, si usted dice que usted imitaría a Carmen Miranda. Bueno, que usted imitaba a Carmen Miranda. No imitaba, que hacía un show al estilo de Carmen Miranda. Ah, bueno, está muy bien. Y tú imitas a la style esa, estilo. ¡Pretastea! ¡Pretastea! Ok, vamos a hacer esto. ¿Usted está dispuesto a cooperar con nosotros? ¡Claro que sí, claro! ¡Segura! ¡Segura y segura! ¡Claro! Ok. Ya tengo asunto resuelto. Vamos a ver. Se va a ampliar el show. Se va a ampliar el show. ¿Tú? Tato. ¿Vas a bailar eso, lo de Fresca? Está muy bien. Ok, 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 ok. Está muy bien, pero... Espera que llegue el momento, chico. ¿Y usted, doña Teres, va a bailar? Digo, a imitar. Es que yo no sé, yo no la toca. ¡Ah! Bueno, no, no, pero yo no... Ay, no sabía, yo te lo agradezco, pero es que yo no puedo. Porque el vestuario es una cosa muy complicada. Mira, Carmen Miranda tenía una nota característica. Que era un turbante, que estaba todo lleno de frutas. No, pero usted no se preocupe por eso, no se preocupe por eso. Porque a la vez que usted se trepa la tarima esa, la gente le va a llenar la cabeza de tomate. ¡Ah! 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 Tato, no me... no me ayuden más, Tato. Ya no, ya no me ayuden más. Bueno. Cállate la boca, que tú no... ¿Están dispuestos, sí o no? Mira, Tato, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo talento, o por lo menos no tuve algo queda. Bueno, bueno, yo... Donde hubo fuego, ceniza queda. Está bien, digo, digo, y donde hubo ceniza, fuego queda, eh. Pues yo también puedo hacer lo de Fresca, también. Bueno, tú quieres hacerlo de Fresca, pues hazlo, Tato, pero yo te voy a demostrar que yo tengo talento, hermano. Ahora mismo, ahora lo voy a hacer. ¡Viva! 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 Que yo lo voy a hacer, de verdad. Digo, 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 yo podría hacer lo mío también, pero lo que pasa es que Fresca Tejal usaba un frac y yo no tengo de eso. Yo te puedo prestar un frac de Valentín. ¡De Valentín! Con el difunto, que gloria esté. Bueno, porque se la merecía estar en la gloria. ¿Qué tú insinúas? No, yo no insinúo nada. Yo lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es que quizá, este... ...el difunto era más chiquito que yo, entonces no me sirve. No, 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 te sirve, te sirve. Él era más alto que yo. No, 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 no. Más alto que usted cualquiera que esté de jodilla, ¿verdad? ¡Vaya! Ah, doña Tere. Tato, mira. No será, no será que tú estás tratando de negarme a mí, que te quieres medir el frac de... ...porque tú no tienes talento, ¿verdad? Yo. Porque tú no sabes hacer nada. Yo, a este curita que está aquí... Pues mire, les voy a aprobar a todos ustedes, a usted y al pueblo de Puerto Rico, quien es Tato Asteal y vamos para encima. ¡Más la valla! Voy a buscar el frac a Tato y después tengo que meterme un revolúo a ver que me molesta las cosas. A ver, ¿qué hago? ¿Ustedes se quedan aquí enseñando? ¿Sí? ¿Bien? ¡Monten bien eso! ¡Monten bien eso! ¡Mira que estamos tarde! ¡Osted viene! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! Buenas noches, damas y caballeros. A nombre de Xavier Enterprise, vamos a dar comienzo a uno de los mejores shows que han habido en toda Latinoamérica. Con tres estelares artistas, los cuales todos nosotros los admiramos mucho. Pero vamos a dejarnos de rodeo. Vamos a darle un fuerte aplauso a este gran bailarín llamado Tato Stern. Patioылазotosis Muy bien, me dije que les gustó mucho, ¿verdad que sí? ¡Bien! Bueno, eso no importa, quedan dos más Ahora viene un grupo sensacional, algo extraordinario, tremendo Vamos a darle un fuerte aplauso a estas tres bellas chicas, las cuales todos nosotros queremos mucho Bueno, yo no sé ustedes, yo sí ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a... ¡La Chiringa! Siempre hemos volado las tres por ahí, el asunto con demanda y verás que el ambiente va a ir Somos las chiringas que vuelan feliz, con el freno que recica este vuelo es que son feliz Sube a mi chiringa, nunca has conocido una cosa mejor Sube a mi chiringa, ella nos podrá ir a olvidar los dos, dos dos Vamos por el aire, cantando feliz Oye, chico, sube al vuelo a comer, poco ni mani Somos las chiringas, la felicidad, ven volando con nosotras y verás lo que alcanzará Sube a mi chiringa, nunca has conocido una cosa mejor Sube a mi chiringa, ella nos podrá ir a olvidar los dos, dos dos Sube a mi chiringa, nunca has conocido una cosa mejor Muy bien, muy bien, bueno... Ahora la última artista de esta noche, el cual todos nosotros queremos mucho Pero eso sí, vamos a darle un fuerte aplauso, con mucho cariño, a doña Tena Miranda Aplausos 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 Com o pandeo, haciendo chica-bum-chic Y para terminar, chica-chica-bum Vocês deben cantar o chica-chica-bum Chica-chica-bum, chica-chica-bum, chica-chica-bum-chic Chica-chica-chica-bum